Bueno, Starlight yo creo que siempre es un lugar especial, ¿no? Y de hecho nosotros este año no tenemos gira, yo no quería además girar, quería tomarme un año con más tranquilidad y preparar otras historias y bueno, me llamaron y al final siempre dices que sí, ¿no? Yo creo que no está dentro del concepto show, yo creo que es como algo más familiar, ¿no? Es como de la paz. No está en la voz de la luz, quiero que se vaya mi camino, yo sigo mi camino hasta algún día. Mi destino, la parte de las uñas, me entiendes, me meto a hablar con él. Si estás mejor sin mí, si me sientas en tu piel, si piensas en volver, de vez en cuando, si todos sabían nada, si la noche te hace mal, si me llegas a extrañar, de vez en cuando, porque yo he ponés a extrañar, de vez en cuando, y si me pido, si me cazar, de vez en cuando, ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video